Mi hermano Bresman Eduardo, pues me parece un gran artista, un gran artista porque tiene mucho complemento, o sea, él coge un elemento y lo complementa con lo que él ha hecho de toda la vida prácticamente, que es bailar. Entonces me parece excelente y más que acá hay pocas personas que hacen ese elemento o esos elementos, por ejemplo, el contact y el diábolo como él. Gracias. 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 Gracias.